¡Santo que estás no canito, botar castañas al baño! ¡No más botes pequeñitas, no más botes pequeñitas, las pequeñas no me baixo! ¡Ay, la, 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 la! Viña María no peto, catro, castañas asadas, veo un gato amarelo, veo un gato amarelo y la polla palparada. ¡Ay, la, 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 Noventona de besa, vente conmigo niña, se castañas a pañales, se castañas a pañales, yo apesta cantarías. Ay, la, 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 la... Ay, la, 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 la... Santo que estás no cañito, gota, castañas a pañales, yo no unas botes pequeñinhas, no unas botes pequeñinhas, las pequeñas no me pañales, yo. Ay, la, 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 la... Piña María no peto, catro, castañas asadas, veo un gato amarelo, veo un gato amarelo, veo un gato amarelo y la poña palparada. Ay, la, 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 la... Ay, la, 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 la